El Hotel El Dorado se encuentra en la isla de San Andrés, a 300 metros de la playa de Spratvig. Alberga una piscina, un restaurante, una discoteca y habitaciones equipadas con televisión de pantalla, plana y conexión wifi gratuita. Sirve un desayuno diario. Las habitaciones de El Dorado están decoradas en tonos vivos y cuentan con suelos de baldosas, aire acondicionado y baño privado. Algunas tienen balcón con vistas a la piscina. Cada mañana se sirve un desayuno, que incluye frutas tropicales y zumo recién hecho. Los huéspedes podrán probar la cocina regional e internacional en el restaurante y tomar una copa del bar en la piscina. El establecimiento ofrece tumbonas y masajes relajantes. También organiza espectáculos nocturnos de manera regular. Los huéspedes podrán bailar en la discoteca Mango, que abre todas las noches, o pasar un buen rato en la sala de juegos. En el mostrador de información turística se pueden reservar excursiones. El Hotel El Dorado está a 1 kilómetro de Jónica y a 5,8 kilómetros del aeropuerto Gustavo Rojas, Pinilla. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com ¿Qué es el piso? Gracias por ver el video